Le cuento que agentes de aduanas y protección fronteriza hallaron un cargamento de droga valorado en más de un millón de dólares en uno de los puentes de entrada aquí a Laredo. Déjeme contarle. El reporte señala que el hecho sucedió la semana pasada en el puente internacional Juárez Lincoln cuando oficiales de aduanas enviaron a una segunda inspección al conductor de un auto. Durante la inspección, un agente canino, a los que no se les va ni una, condujo a los agentes al hallazgo de 16 libras de heroína. Las tiene en pantalla, así como también 56 libras de metanfetamina que estaban ocultas en el interior del vehículo. La droga fue decomisada mientras que el caso fue remitido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, el cual estará a cargo de la investigación. Y oficiales del departamento del Alguacil del Condado de Hueve descubrieron a decenas de inmigrantes indocumentados en una vivienda en Laredo. De acuerdo a las autoridades, el hallazgo tuvo lugar el 24 de julio cuando los agentes estaban ejecutando una orden de arresto en la cuadra 3900 de la calle Santa Isabel. Al catear la casa, hallaron a 26 personas indocumentadas adentro. La patrulla fronteriza fue llamada a la escena para que se encargara de colocar bajo custodia a los indocumentados y procesarlos. Gracias. Gracias.